¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos con Creechup Keeper! Vamos a ver si avanzamos un poco Quería que fuese de noche y hacer las cuatro hogueras Y empezar ahí a lo loco quemándolo todo Pero no ha podido ser Más y nunca va a haber bastante bueno y he dicho Pues empezamos así, con tres ¿Qué más da cuatro que tres? ¡Dale ahí! ¡Aaah! ¡Que habla todo! ¡Fuego eterno! ¡Así empezamos ahora! He hecho un montón de tumbas De hecho tengo... Tengo, 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 tengo si me lo enseñas ¿Dónde estaba? Si hombre, lo venía... ¡Ajá, ajá, ajá! Tecnologías, aquí, ya ni lo encuentro Tengo 87 puntos azules Porque he estado haciendo un montón de piedras Un montón de tumbas Sobre todo tumbas de las de arriba Aunque quiero mejorar hoy Si pudiera ser las lápidas de mármol Para hacer estas de corralito Ya de mármol y que nos den más puntuación Si cabe, porque hemos llegado ya a 101 Por un cadáver que he enterrado Que quedaba bastante, la verdad Así que también quiero quitar estos Que nos dan negativos Este que está aquí atrás Este que da menos uno Bueno, es que este da menos uno Porque realmente no lo he puesto ¿Ves? He hecho estatuas Para aburrir O sea, vamos a empezar aquí a poner cosas ¡Hala! Ahí Un más cuatro Ya tenemos 106 Bueno, este... Exhumar ¿Tengo una de Exhumar? No Vamos a comprar una de Exhumar ¿Cuánto dinero tengo? Tengo que controlarlo 10 Vale, está bien, está bien Tengo que controlarlo Porque quiero Quiero... Quiero comprar una de Exhumación Por aquí Quiero comprar un par de recetas De comida de... De la muchacha del mesón ¿Vale? De la mujer del tabernero Entonces, pues, oye Para comprar necesito pasta Es lo que tiene Vamos a sumar este cadáver ¡Ah! Por qué Mira que tonto soy Lo podía haber exhumado antes Y hacía cuatro Del tirón Anda que no Y hubiese empezado de noche ¡Bah! Qué marrón No pasa nada ¡A lo loco! ¡A lo loco! Venimos por aquí A llevar el todo Del tirón Venga Y le dejamos aquí ¡Hala! Todo para mí Ahí lo tenemos Vale Entonces He estado mirando Y me dice que ya Pues ya hicimos Lo de Cloto Que bueno, a ver No decía gran cosa Lo otro, ¿vale? Lo estuve mirando Y simplemente te decía ¡Ay! Qué bien más Tengo estos ingredientes Pero aún no puedo hacer la poción Necesito todavía Estos otros Y te tocaba hacer esos otros Pero bueno Es lo que tiene Vale Este cadáver está exhumado Entonces vamos a ver Qué tumbas hay con Con lapidillas De esta Warry Page Y qué cadáveres Merecen la pena Poner una distinta Por ejemplo Estos son cinco Pero no me merece Poner una La pena poner una lápida De cinco Aquí lo mismo Es Hay que exhumar cadáveres Aquí como Si no hubiese un mañana ¿Eh? Vamos a exhumar Otro más Los puedo exhumar Porque como voy a llevar Los Estos de enterramiento Claro que para exhumarlo Necesito quitar Esto Necesito quitarlo Todo, 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 todo Esto también lo quiero Quitar Bueno, 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 bueno Y exhumación Es la solución Afuera Fuera Fuera el patio vecino Hombre Fuera el patio vecino Podía ir Y quitarle grasa Y quitarle cosas Y demás Pero bueno Creo que de momento Voy bastante bien en ese tema Hasta que empecemos a necesitar Cosas Más contundentes Y vamos a hacer Que aquí puse un montón Para poder hacer una quema Aquí Esaustiva Vale Venga Un poquito más Lo tenemos Venga Vale Ahí Arde un poquito Sí señor Sí señor Aquí tengo algo para coger No, no Solo tengo los zoquetes esos Vale Pues recordamos La iglesia la tenemos A nada A siete puntos O sea que la tenemos ya Casi lista Aquí por lo que veo A ver Estas son Tres Que hay que sumar cadáveres Pero a saco A ver Aquí me falta esto Que de hecho De momento Le puedo poner La tumba que acabo de quitar Y ya ganamos Unos puntetes ¿No? Ahí El tirón A ver Vamos a ir Viendo lápidas normal No merece la pena De hecho Tiene más De lo que necesita No merece la pena A ver A ver A ver A ver Todo lo demás Es que realmente Lo que más necesito Son Son los corrales Vale Aquí le puedo quitar La lápida De dos Le pongo La de cinco Y veis Que sobrepaso O sea Uno, dos, tres Y me sobrarían dos Pero bueno Como de momento Tengo de sobra Y luego ya iremos Cambiando los cadáveres Ahí Le ponemos Una tocha De estas Fantástico A saco Y me quedo sin energía Ahí Vale Está haciendo algo De cocina también Y así ves Aquí se ve un poquito De distinto Por un lado Por otro Vale Todo lo demás Estos corrales Son las vallitas Esas hay que quitarlas Y estas hemos dicho Que no merecía la pena Bueno Aunque he hecho lo mismo Con la otra Le quito dos Le pongo una de tres Ganamos un puntillo más Y vamos cambiando lápidas Venga La ponemos Una de estas Ahí Y luego ya iremos Cambiándolas Que vaya quedando chulo Este de tres Lo mismo Vamos a quitar esto Luego con cambiar los cadáveres Es suficiente Vamos a comernos Un chucru de estos Dale duro Dale duro Con esto a ver No es que hayamos hecho mucho Pero bueno Ya tenemos lápidas cambiadas Que no está nada mal Venga Que acabas Perfecto Ahora aquí Bueno Estas no las llevamos Y las deshacemos Estas las dejamos Que montón de piedras Loco Vale Incluso podría cambiar Alguna de estas De Estas son cuatro Por alguna de cinco Pero que realmente A priori No merece la pena Tendría que sumar cadáveres Y demás Bueno Podría construir otro De estos Pero a futuro A futuro Dejémoslo a futuro Se va a hacer de día Vamos a recoger Las últimas Cenizas Esto por aquí Vale Lo tenemos No he puesto más zanahorias todavía Así que no nos va a molestar El burrito Vale Todo va bien Todo va bien Entonces Recordar que teníamos Ah bueno Ha crecido esto de aquí Que es el manzano Y el Uf 15 manzanas Uy pues no va mal ¿No? 15 manzanas Esto tenía que haber esperado Pero bueno Y esto que estoy a tope ¿No? Ahora mismo la recogemos Si nos veníamos aquí Tres trozos de piedra Uno Dos Y me cae sin energía Bueno vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dejar las cosas En su sitio Vamos a dar la misa Vais a ver O sea madre mía La misa ¿Cómo se pone la misa? ¿Queréis que hagamos una misa En plan Súper rápido? Que acabemos antes de que se sienten Ya lo he hecho una vez Y bueno un montón Porque claro Tú has acabado Y yo todavía no se han sentado De hecho Me he bajado del altar y todo Y algunos todavía tienen que ir a sentarse Volaba un puñado Hay un montón de gente ahí Vale Pleno día Con toda la calorina Nos vamos a terminar La piedra que teníamos ahí Nos vamos a dar la iglesia O sea la misa Lo que pasa es que tengo que dejar Bueno vamos a dejar aquí La sal por lo menos Para tener un hueco Las manzanas no puedo Y vamos a dejar aquí la comida Las manzanas Y las vallas Que las vamos a coger ahora Ok ok A ver Pues no dejarlo a media ¿Sabes? Y ya quitarnoslo de en medio Vale Termino esto Lo dejamos aquí Por ejemplo La piedra Eso es Vale Ahora bajamos por aquí abajo Recogemos esto Lo vamos a dejar En su sitio Que aquí hemos dicho Que no entraba Ahora ya voy a tener Pero vamos Son Son cuatro nada más Cuatro vallas Las que he cogido De esta Ah aquí si podía dejar Tenía más Bueno no pasa nada No pasa nada Vale vamos a ver Vamos a dar la misa Así Del tirón A lo loco Vamos a ello Quiero intent ¿Qué hace ese por ahí? Mira el episcope Que está dando Está Adiós Le está molando seguro Está diciendo Oh madre mía Mata a mí y entiérrame aquí Que obra maestra Eh lo sabía A ti te iba a poner Una de estas Asqueroso Una artesanilla Verdaderamente increíble Su santidad Estoy aquí eh Ah eres tú Estaba echando un vistazo Algunas de estas estatuas No están mal Podrías hacer una estatua De mi persona Si mira Aquí La tienes ¿Qué te parece? ¿Para tu tumba? ¿Te están muriendo Santidad? No 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 Estoy como un roble Solo para ayudar A expandir mi Mi aura sagrada Oh espera Tengo una brillante idea Necesito tres Que hasta Cómo va a pedir solo una Necesito tres estatuas Una es para mi oficina Hazla un poco más alta Y que parezca Que estoy pensando En algo importante O sea Que te hago El David del Espíscope La segunda es para El comedor social Hazla de tal manera Que parezca Que me importa O sea O que le importa una mierda Pero también Como si estuviera pensando En algo importante Lo intentaré Y la tercera La pondremos aquí mismo Delante de la iglesia Asegúrate de que parezca Cercano Y que acoja a todo el mundo Esta es una tarea De suma importancia Ponla arriba del todo De turista De cosas de hacer Sin estas estatuas No podemos convertir Esta gran iglesia En una catedral Bueno, bueno, bueno Que se nos ha puesto Vamos O sea Vamos a ver Se supone Herrería No Construcción Un trozo de mármol Tallado Me imagino que serán Este tipo ¿No? Picapedrero De nivel 2 Vale Y necesitamos aprender Primero El mármol Que a su vez El mármol Necesitamos aprenderlo Porque Para hacer Las Las lápidas De mármol Necesitaremos El mármol en sí O sea que necesito 150 ¿Me ha parecido ver? 150 Y llevo 87 Vale Vale Bueno, ni tan mal ¿No? ¿Tienes algo Para comerciar? Así a bote pronto Que nos interesara ¿No? ¿Verdad? Tiene el rango Dos incienso Y luego velas Y tal No nos interesa Nada este hombre Vale La misa La misa Que se me olvida Corre, corre, corre Que se me va la olla Vamos a hacer La ultramisa Uno de gratis Uno de gratis Y eso también Vamos a hacer La ultramisa Verás Que por cierto A ver si Empiezo a aprender Para que nos den Más fe Y esas cosas Vamos a hacerle Rápido Mira ya me han dado fe ¿No han llegado? Y ya estamos aquí Con el sermón Vale, vale, vale Estupendo Mirad una carrera ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vale, vale Ya hemos acabado Nos han llegado ni a sentar Mira, mira Oye que no nos hemos sentado Que se nos ha olvidado Va para arriba y Y aquí lo tienes Se sientan, ya acabo la misa Mira, soy el primero en donar Mira, primero en donar, primero en donar A las chavales, ya podéis dejar la pasta que os estoy viendo, eh Vale, vale, muy bien Muy bien, muy bien Os estoy vigilando, eh Al que no ponga pasta no lo dejo entrar al próximo día Bueno, que deje la pasta y se vaya ¿Ya? ¿Sí? ¡Madre mía! La super misa 4,36 No está mal, eh, es que en cuanto le vigilas En cuanto les tienen vigilados Esto ya es otra cosa, ¿sabes? La super misa Bueno, ahora que estamos aquí Necesito hacer una poción de ácido Para darse la... Os lo enseño para que lo recordéis Para que lo recordéis Donde está aquí el astrólogo Dice, consigue un poco de ácido para leer la segunda parte Del diario, o sea que tenemos que hacer una poción De ácido que nos enseñó la bruja Aunque lo vimos así un poco de aquella manera Para la poción de ácido necesitamos Polvo tóxico Solución caótica Y extracto tóxico O sea que algo de tóxico y tóxico Se consigue de lo mismo pero en distintos sitios Y la solución caótica Ya veremos a ver Porque es que no tengo ni idea todavía De dónde se consigue Entonces Eh... A ver ¿Qué tengo por aquí que pudiera causar eso? Porque tengo los polvos de acelerar Acelerante Mira, bueno La solución tóxica sí que la tenemos Y la solución tóxica la habré sacado de algún lado La solución tóxica A ver La batidora El champi este daba la solución tóxica Creo recordar Vale Entonces si aquí meto el champi Que no me deja meter aquí el champi Vale O sea que tengo que buscar Otra cosa que me dé la solución tóxica ¿Y el polvo tóxico? A ver Flor roja Vale Este sí va a ser Sí señor Vale O sea que Ok, 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 ok Vamos a hacer unos cuantos No sé cuántos necesitaré Para hacer la posición Me parece que era uno solo Pero bueno, yo pues acaso, ¿sabes? Le enchufo aquí y ahora que lo tengo a mano Vamos a echar un vistazo Y si meto aquí la flor roja ¿No me dejaba la flor roja? No Bueno, habrá que ver, habrá que ver Vale O sea que ahora nos queda por conseguir La solución caótica Y el extracto Es que el extracto tóxico Que no me deje usar Lo de lo mismo que saco el polvo tóxico Me parece extraño Pero Pero No pasa nada No pasa nada O sea, esto lo tengo topetado, tío Tengo que hacer otra más Esto lo puedo dejar Y el Mira, esto De la tinta Lo voy a dejar fuera de aquí A ver ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tengo más solución tóxica Y tengo en el otro lo igual Sé que tengo cosas repetidas Pero bueno Vamos a ver Vamos a ir dejando por aquí La solución tóxica O el extracto tóxico Vamos a coger un par de ingredientes De arriba Y a ver Que consigo con ellos ¿Vale? A ver Esto lo vamos a dejar por aquí Esto también Esto también Y la tinta Que cuando quiera hacer algo de tinta Tendré que llevarla para allá Pero bueno Ya iré haciendo otro armario En otro ratillo Y iremos Uy, va Se me queda pillado Haciendo más cosas Vale, vamos a ver Esto me tengo que deshacerle de ello ahora Las flores es que yo creo que O sea, a lo mejor de una zanahoria De una planta A ver ¿Qué se me ocurre por aquí? ¿De las alas de los murciélagos? Que es como cosas malas, ¿no? ¿Qué más tengo? De la miel Seguro que algo se saca Y... ¿Qué más puedo bajar? ¿Qué más puedo bajar? Venga Hay una remolacha de estas A ver qué nos dice El trigo tampoco Lo he investigado Que seguro que nos da algo Y del resto Bueno Lo dejamos así de momento ¿Vale? Vamos para abajo Estoy sin papeo, ¿eh? Tengo que hacer algo de papeo Vamos a hacer un par de investigaciones Y nos vamos a hacer otras cosas A ver Bueno, primero vamos a estudiar Ahora que tenemos la fe Las cosas nuevas que hemos bajado Todo eso El resto está A ver, esto normalmente Vale No me gasta Todos los polvos y cosas que hacemos Nos gasta Energía No nos gasta Otra cosa Esto sí nos gasta fe Remolacha no se convierte en nada Nos da una historia El trigo Me imagino que más de lo mismo Vale, algo más No tengo nada más De momento aquí a mano Vale, el trigo se puede quedar ahí No pasa nada A ver, aquí te puedo meter algo nuevo Las alas de murciélago estas No, ¿verdad? Lo verde En cáñamo Aquí A ver Si yo te veo Pero esto es Ah, es polvo morado Que no me dejará cogerlo Claro Porque esto está topetado Vale, esto lo dejamos Esto también por el que dirán La miel la tenemos por ahí Esto ya está investigado No se convierte en nada Esto no lo llevamos Y el morado Uh, esto da azul Azul, azul Hay que estudiar esto que da azul Vamos Dame puntos azules Que necesito muchos Polvo caótico Vamos ahí Vaya mierda Me esperaba algo más Pero bueno, vale Vale, no pasa nada Polvos caóticos Y de la miel ¿Qué me das? Polvo acelerador De eso ya tengo De eso ya tengo Pues, 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 pues Esto me da de vida De vida El amarillo me da de vida Esto que nos da Acelerador Correcto La seta La amarilla Que no me da polvo de vida Esto ya hemos dicho Que nos da otra cosa Y la grasa Que nos da lo otro Vale, a ver Esto se nos pone complicado, eh Bueno, no vamos a ir a comprar Porque veo que de momento Aquí no voy a sacar Nada nuevo Y de la flor amarilla ¿Qué me das? Extracto amarillo Pero es de vida Vale, nada A ver, ¿qué puedo dejar aquí? Que no vamos a ir de compras Vale, vale, vale A ver, aquí tengo azul No Lo tengo aquí Azul por aquí Y... El resto Voy para arriba Vale Bueno, pues hemos conseguido Descubrir un ingrediente No pasa nada Ya descubriremos el segundo Y luego ya Con el segundo El tercero Esto va a lo loco A lo loco A ver, que tengo aquí Un bicho Eh Que casi lo pillo Bueno, vamos para arriba A ver Esto y esto Por aquí Esto me los llevo La cruz Vamos a hacer la cruz Vamos a deshacer la cruz En piedras Que nos hacen falta ¿Vale? Si no, no lo haría Y no me deja deshacer Porque es madera, ¿no? Es en el de madera la cruz En serio Aquí no me deja Aquí me imagino que sí, ¿no? Los cinceles Esto, esto Esto es para hacerlas Yo quiero deshacerlas No me voy a correr Donde se deshacen las Las cruces, tío ¿En serio? ¿En serio? Eh Aquí te he visto Aquí Te he visto Venga Y esto nos lo llevamos Que lo vamos a vender Algo nos darán por ello Vale Y lo que no he dejado Es esto aquí abajo Venga Ahora voy a usar la piedra Que es lo bueno que tenemos Que con la piedra Nos vamos todo easy Todo easy peasy Y nos vamos a comprar Del tirón Bueno Puedo coger lingotes De plata Nah Pero no lo vamos a usar de momento Vamos bien de pasta Eh Espérate Porque se va a hacer de noche Vamos a dormir Que salga de día Y nos vamos de compras Y encima es el día Del Del paguato este De nuestro compañero Que podemos ir A hablar con el Del comerciante Podemos ir a hablar con el Le decimos lo que nos ha dicho Cloto Y a ver si así nos da alguna pista De que es lo que tenemos que hacer Vale Pues si tenemos que hacer Algún tipo de Invento de poción Que nos diga el Si el sabe los ingredientes Que le daban No se A ver si nos dice algo mas Vale Entonces Nos teletransportamos Al caballo fiambre Y aquí dentro siempre esta esta mujer Señora Cadenez Vale Quiero comerciar Tenías tu A ver Tenemos receta de tartas Que no me interesan mucho La verdad Y de dulces A ver Tarta Delicio y saludable Venga Las tres Ahí Me he gastado una pasta Ahora mismo Así A lo doctor Usar Tarta de vallas Tarta de uvas Ahora echamos un vistazo Receta de tortitas Croissants Y magdalenas Madre mía muchachos Pues si que da recetas Esto no Un bol de sopa de calabaza Calabaza asada Y un bol de lentejas Y ahora vamos a ir A la zona de tecnologías Y por fin Vamos a la cocina Y madre mía Tres recetas Nos quedan Luco Luco Tres recetas Vale Estas ya las teníamos Los platos de pescado Tal Lo teníamos Entonces Tenemos las tortitas Que nos dan 33 Tenemos el croissant Que nos da 25 De energía Y las magdalenas Que nos da 20 El croissant nos da un poquito más Todo esto en el horno Ok Las sopas Sueño profundo Aumenta la regeneración De energía Mientras duermes Bueno La verdad es que Ah bueno Que a lo mejor Que duermes menos tiempo Bueno Vale O sea Con la sopa Dormimos menos tiempo Esto sin más Carbohidratos Que es la pasta Uh La pasta Con hachas y picos Madre mía Más 50 de energía Gran trabajador Vale Vale Es que esto Es eso Según vas haciendo cosas Te comes una Te comes la otra Y te va Pero claro Te tienes que dedicar A la cocina ¿Sabes? Ok Ok O sea que nos falta Una Y poco más Vale Bueno ya te hemos hecho esto por un lado Vamos a ir bajando para abajo Que se va a hacer de día Ah bueno mira Ya está aquí esperándonos El crack Tengo esa cura Ah la cura Son las especias Por lo que veo ¿no? Son las especias Y lo de Lo de las especias Si que lo tenemos Para hacer ¿no? A ver a ver Vamos por aquí No tengo la piedra todavía Por eso no la uso Especias Especias Pues espérate Que a lo mejor Hasta le curamos No sé que requería Lo de las especias Ah yo pensé Que era una poción O algo Pero lo de las especias Si que he visto Que lo teníamos A ver a ver A ver a ver A ver a ver Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Nos llevamos esto Nos llevamos esto de regalo Ácido Pues entonces En este simple Especias Vale Necesitamos uno de sal Bueno 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 Espérate que le curamos Y todo en el día Buah Esto va a robar Esto va Viento en popo A toda vela Vale Pues vamos a coger Uno de sal Hacemos las especias Se las damos Le curamos el gusto Que es lo que tiene mal El hombrecillo este Y a ver si así Yo que sé Nos rebaja un poco Los precios O algo Porque madre mía Especias Especias Sal Vale Bajamos para abajo Y como el otro Ya lo tengo En las estanterías Sin más Que por cierto Quiero hacer Como he dicho antes Otra estantería Porque es que no me da No me da Tantos ingredientes No me da Porque como tengo que ir Viendo Que da que Cada cuando Y por que Vale Pues eso Por un lado La sal Está investigada Ahora que la tenemos aquí Sal Sin más Vale Vamos a hacer La cura Ok ¿Las especias Se puede estudiar? No Sin más ¿No? Y... No tengo Nada más así Raro por estudiar No Vale Pues ahora tengo la piedra Tampoco Por aquí abajo Por abajo Pero por arriba Bueno Pues le vamos a dar esto Al colega Y del tirón No Que bueno Pues claro He ido y me ha dicho Dame la Dame la Mío Y lo mío Son las especias Y hemos dicho Oh que bueno Que de lujo Ah bueno Ya que estamos aquí Y así aprovechamos Y así la piedra Se va recargando Vamos a mirar Como se hacen Las recetas nuevas Sobre todo Las del horno A ver Que tenemos aquí Tortitas Hojaldre Leche Mantequilla Mantequilla Será Habrá que comprarla Porque tengo idea Como se hace la mantequilla Vale Esto de siempre Adiós Uff Uff Que de cosas aquí Uy Necesito calabazas Y la sopa de verdura Las hacemos Pero vamos Sopa de calabaza Sopa de tal Lasaña Un bol Un bol Un bol Metabolismo lento Todas las mejoras Duran más tiempo Esto es como El hecho crudo Ese que hacemos Que no nos da de mucho Gasta menos energía Al trabajar Con hachas y picos Pero necesitamos lentejas Tengo que empezar a hacer ya Más cosas A ver Aquí tenemos Mira Con masa Y miel Con masa y miel Y tengo un montón De masa y miel Y digo que tengo un montón Mira También podemos hacer hojaldre Que da más 35 Vale O sea que lo más fácil Son las magdalenas Y si no me equivoco Bueno Espera Vamos a hacer una cosa Es que si no Se me va a pasar Vamos al caballo Que si hambre Que veo que se me va a pasar El día Y al final no hablamos con él Ahora me pongo a hacer Un montón de magdalenas Que verás que de energía Vamos a tener Tengo esa cura Tem Te he traído esta cura Cloto me dijo Que te ayudaría Deja que la pruebe Echaré unas gotas Sobre estos saltamontes fritos Que delicia Incluso más ricos Que antes Muchas gracias Dime Donde conseguiste Este valioso ingrediente Lo preparé yo mismo Solo necesito Un poco de alquimia Y un poco de sentido Común Interesante Interesante Veo muchas posibilidades Aquí Este sabor Puede abrir muchas puertas Sobre todo Las del palacio Tendré que organizar Una cena Para alguno De los miembros Del consejo real Y ahí es donde Necesito tu ayuda Necesito que prepares Una gran cena Para 5 personas A ver que me va a pedir Prepara unos aperitivos Un plato principal Y algún postre Eso si Han de ser De la mejor calidad ¿Por qué yo? Se me No se me da bien La cocina No puedo confiar En ninguna otra alma De la ciudad Estoy arriesgando Demasiado Ojo No puedo confiar En ninguna otra alma De la ciudad ¿Eso quiere decir Que estamos todos muertos? ¿Que todos somos almas? Ahora bueno Ahora os cuento Bobada Soy un gourmet No un cocinero No te preocupes Podrás hacerlo Y esa especie Que hiciste Hará que esta cena Sea inolvidable Vale Os digo La cena que deberías Madre mía La cena que deberías Hablemos de negocios Anda Vale Y comercial Vale Ningún alma de aquí Es decir Que mi teoría Es la siguiente Estamos todos muertos Hablaban siempre De que el barco De las almas Está atascado Que no se puede ir Y claro ¿Eso qué significa? Que no Que no pueden partir Con lo cual No podemos ir Al otro mundo No sé No sé Está ahí la cosa Bueno a ver Es que son 70 Chaval Semilla de uva Es que claro Compró una semilla Y flipa ya ¿Sabes? Semilla de uva Y semilla de uva 40, 55 Es que es una salvajada Es una salvajada Lo que piden Por todo Esto está Todavía Sin Vale Entonces Tenemos que preparar O sea Un primer plato Un segundo Un postre Lo que es hacer Un menú en condiciones Vale No sé Los postres No sé si se referirán A una tarta O le valdrá Con un pastel Una magdalena O algo de eso Tío Le echen un poquito Ahí de lo que sea No lo sé No lo sé Pero bueno El caso es Madre mía Chaval A cocina se ha dicho Vale Tengo que avanzar De hecho Tengo que avanzar Pero claro Para poder avanzar Con eso Tengo que Que ganar Un poco de pasta Primero Y después de ganar La pasta Que a ver Podemos hacer Una cosa Aquí no está Podemos hacer Una cosa Nueve lingotes De plata A ver cuánto Nos da por él Vale A ver cuánto Nos da por los lingotes Antes de que salga De noche Si nos da mucha pasta Le puedo comprar Las semillas Uf 12,50 ¿En serio? Hala Toma todos 7 Madre mía Loco En un momento Pa Ni te arrepientas Hala ¿Cuánto hemos dicho Que íbamos a comprar? Madre mía Lo que le acabo de vender Loco Loco Si lo sé Hago más Antes de venir Semillas de uva Semillas de uva Y semillas de uva Bueno Dame todas 8 semillas de uva No sé si hacer También de estas Para ganar También más pasta Semillas de uva O sea Es que me acabo De forrar Literalmente Y conseguir la plata Es relativamente fácil Por el hecho de que Es que me acabo De forrar Loco Es relativamente fácil Porque según Voy picando hierro Me van dando Plata Entonces yo que sé Para Me tiro un rato Largo ahí Con 5 6 bloques Me darán Para 2 3 No sé Un ratillo largo Echas ahí un ratillo Te sacas unos cuantos Lingotes Y es que flipa Loco la pasta Madre mía Madre mía Chaval Un momento Iba yo sin blanca Y a comprar Que si esta receta No Que si aquella Bueno Hablando de recetas Vamos a cocinar Para celebrarlo No quieren que seamos Un buen gourmet Pues vamos a mejorar Nuestra calidad Nuestra calité Vale Antes de nada Quiero probar Vale Quiero probar cosas Vamos a recoger esto Vamos a poner más De esos teníamos Que construir más Pero bueno Espera Y deja esto Vale Nos ha dado una historia También el colega este Vamos a probar una cosa ¿Veis que está marrón? ¿Vale? Está marrón Y marrón Si yo le meto Un fertilizante De estos nuestros ¿Ves? Ese está en oro Pero ese sigue en marrón Entonces Ahora quiero plantar Ah, la uva No puedo plantarla aquí No pasa nada La probamos en una de estas Si yo le pongo Este Solo se pone ese Entonces claro Ahora le tengo que poner Uno de estos Vale Ok Y ahora aquí Planto semilla de uva ¿Dónde están las semillas de uva? No puedo plantar semillas de uva aquí Y aquí tampoco ¿A dónde planto semillas de uva? Tecnologías Enrejado de vides Estos no son los enrejados de vides Juraría que si eran los enrejados de vides Ah, no Era parterre con Parterre de jardín con ramas Enrejado de vides Mesa para embalar Ahora está ¡No me deja! ¿What? No pasa nada Tengo la solución Esto me lo llevo ¿Y sabes cuál es la solución, eh, no? Bueno Vamos a probar algo Aquí que puedo plantar Que sea normal Y vamos a ver qué sale 3, 3, 12 Zanahorias Venga, una de zanahorias Ahí A ver cuánto tarda Aunque bueno Cuánto tarda no vamos a poder bien ver del todo Pero bueno Lo intentamos Esto de que lo construye aquí pegado Me he quitado la entrada aquí Pero no pasa nada Vale Aquí si no me equivoco Tengo la entrada Donde se podían poner Arriba o abajo Parece que estaba abajo Abajo Si no recordamos mal Aquí teníamos para construir Efectivamente Y aquí tengo unas Aquí si me vas a dejar Míralo 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 Y no me he subido uno de estos Uno de estos Ah Bueno Vamos a hacer una prueba Le ponemos esto Y como el otro es solo tiempo ¿Y cuánto? ¿Cuánto nos pide? Cuatro igual, ¿no? Madre mía Madre mía Nos pide cuatro igual, loco Vale Dos por ahí Y de momento vamos a dejarlo así No voy a usar más Vale Aquí se podrá hacer un baúl, ¿no? Entiendo Un baúl Cuatro, cuatro y cuatro Vale Tendremos que hacer aquí un baúl Más que nada por el hecho de que Poder guardar ahí cosas Y no estar dando vueltas para arriba y para abajo Bueno Pues hemos puesto a probar las uvas Hemos puesto ya Fertilizante abajo Y de hecho voy a guardar las semillas En algún lugar de la mancha Cuyo nombre no quiero acordarme Vamos a ver Ay Que de cosas hacer Que de cosas Tengo aquí uno de plata Pero yo creo que aquí tengo más, ¿no? Aquí tengo siete ¿Qué necesitabas para los ladrillos de plata? Vamos a hacer más, ¿sabes? Así del tirón Menudo pasta le hemos sacado al otro Lingote de plata Mira, ya ves Con dos de plata hacemos uno ¡Hala! ¡Dame pasta, papi! ¡Dame pasta! Por afundir ahí los oros Tengo aquí la madera Para hacerlo suficiente A ver Sí Sí Y sí Eh Esta última no me la ha dado, ¿verdad? No Esta no la hemos vendido Claro, ¿cómo la vamos a vender? Si no Vamos a dar pasta para aburrir Con los lingotes, macho Vale Voy a dar más paseos A la mina coge hierro Que da gusto A ver, voy a dejar el hierro ahí tirado ¡Ah! Es como dame solo la plata No quiero más Dame la plata Vale Mientras eso crece Hacemos un baúl No hay ninguno más cerca Tiene que ser ahí, ahí o ahí Bueno, pues lo ponemos aquí Pues ni que lado, ¿no? Venga, dale ¡Pah! 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 ¡Dale duro! ¡Dale! Y aquí guardo Estas semillas Y esto, por si acaso No hace falta guardar más aquí Venga, perfecto Bueno, pues ya tenemos nuestras primeras uvas Que tendremos que comprar muchas más semillas Porque me parece que nos pedían un montón, ¿no? Para poder hacer las cajas Y con las cajas nos iban a dar bastante pasta Pero, claro Vamos a ver cuánto nos pedían A ver cuánto nos pedían Y tendremos que ir al tío de las semillas Para comprarle más semillas No, aquí no lo voy a ver ¡Veintidós! Bueno, a lo mejor no nos piden tanto Ah, veintidós Pero, vale He puesto las marrones Y en realidad no son las marrones Tienen que ser de plata o de oro Ok, ok ¿Plata o de oro? ¡Sin más! De momento no vamos a dejar aquí La zona del huerto ¡Sin más! ¡Vamos a ir a cocinar un poco! Vamos a ir a darle Al cocineque ¿El inventario se puede dejar algo por aquí fuera? Sí Vamos a dejar esto donde estaba Quitamos esto 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 lo dejaría abajo Y vamos para adentro ¡Hop! Masa Tenemos que poner masa, ¿no? Tenemos que ir a por agua Tenemos 72 de masa, ¿sabes? Lo vamos a tirar aquí haciendo masa un ratito ¿Qué te parece? Y lo vamos a poner a cocinar Unas buenas Madalenas Que flipas Acabaron los chococruz Los chiquipri Los chacaprán Y todo lo que tú quieras Porque vamos a hacer la masa súper rápido Que de hecho ya solo nos quedan 10 Vale, entonces Necesito encontrar Cómo hacer la poción de ácido Que es que de verdad Que no lo sé, macho No tengo ni idea Una vez que consiga hacer La poción De ácido Que de hecho A ver Sé los ingredientes que necesito Pero es que no Como no sé De dónde sacarlos El El Chao Solution S Eso El Chao Solution S En inglés, ¿vale? Que es la solución Tóxica Es el extracto Y el extracto Es que no sé quién me lo dará No sé Son elucubraciones ¿Cuántas podemos hacer? Vais a flipar Vamos a tener magdalenas Para aburrir Vamos, chaval Vamos ¿En serio? Menuda producción En masa de magdalena Loco 280 Chavales Se acabaron los chococrux El irnos a dormir Madre mía Ay, qué gusto Vale, vamos a ver Se acerca el día del Del, como se dice este Del episcope, no El que está por encima Del inquisidor Y teníamos que sobornar A uno de sus guardias Con una botella de vino De calidad plata ¿Vale? Entonces habrá que hacerse con una Eso o investigar A ver ¿Cómo puedo investigar Para que me den más puntos? Mira, mira, mira Pa, 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 pa Uy, por cierto Voy a dejar aquí Ya ves Del tirón La masa la dejo ahí Ya hay huecos Ya hay huecos Ya hay huecos Y... La masa está aquí Si es que a ver No se ve más Bueno, entonces Yo no sé Cómo hacer aquí Bueno, ahora Tengo que cocinarse todo eso Vale, sin más Lo dejamos de momento Vamos a dejar abajo El cacharro este Y vamos a echar un vistazo A los puntos que me quedan De las tecnologías Vale, vamos a ver Tenemos para el vino La vinicultura Tenemos que ir a comprar Más semillas Barril de fermentación De vallas Valla de manzana Y tal Esto me pide cinco Que va a ver En un momento dado Lo puedo coger Teníamos algo pensado Que he dicho al principio Que era esto, ¿verdad? Si consigo unos puntitos más Podemos llegar hasta cien Aprendo las lápidas de mármol Que a su vez Claro, es que luego necesito Cincuenta más ¿Sabes? De esto O sea, es que es flipante ¡Es flipante! Bueno, vamos a hacer una cosa Cogí el chaleco Sí Tengo el chaleco Nos vamos a hacer Un poquito de acción Va, vamos a animar esto Vamos a darle un poquito de acción ¿Y cómo le vamos a dar Un poquito de acción? Muy fácil y sencillo ¿Vas a ir a darle el vino al otro? No, no voy a ir a darle el vino al otro Vamos a hacer unas pociones de vida Y nos vamos a ir a la mazmorra Y vamos a empezar a hacer niveles de la mazmorra Yo creo que el nivel 1 o nivel 2 No lo podemos hacer Del tirón Y con el montón de magdalenas que tenemos Porque claro No solo gastas energía También gastas vida Entonces con la energía Ya tenemos resuelto con esto ¿Sabes? Con 16 magdalenas Yo creo que me dará Y con todas las que estoy haciendo La espada Está a tope De hecho puedo aprender la otra Lo que pasa es que para hacerla Me va a pedir Me va a pedir plata Seguro Se usa en el yunque 15 de daño Bueno, yo creo que para hacer los primeros niveles Esto nos da O mejor aún Lo vamos a dejar aquí Porque me acabo de fijar en el tiempo Y llevan por los 40 minutillos pasados Así que voy a recoger magdalenas Conseguiré algo de vino Viremos a dárselo Vamos a empezar a hacer con algo de la mazmorra Del tirón Así a lo loco A ver hasta donde llegamos en la mazmorra Porque hay que pasar de un nivel en un nivel A ver si conseguimos los clavos Y podemos dárselos al tío este Y nos da más cosas El collar para dárselo a la otra Y bueno, sin fin de cosas Intentaré investigar A ver donde consigo Los ingredientes Para hacer la poción de ácido Y poder seguir avanzando con el astrónomo Y así un montón de cosas más Así que espero que os haya gustado Chao, chao Y adiós en el próximo episodio más Chau